¿Cómo está querida audiencia? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta emisión más de hilando contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Karol Orozco, me da muchísimo gusto que nos estén sintonizando, ya saben, desde todas nuestras redes, totalmente en vivo. Ya saben que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, estamos en YouTube, estamos en nuestra plataforma de www.wawmx.tv. Así es que muchísimas gracias por su preferencia, ya saben que pues wawmx.tv ya cumplimos 10 años de estar al aire y bueno, su servidora ya tiene 5 años acá en el canal y bueno, yo feliz de tener una entrevista más porque además va a estar padricísima. También decirles que tenemos, por supuesto, pues nuestro chat, nuestro teléfono del WhatsApp para cualquier persona que nos quiera mandar preguntas, comentarios, dudas, pues qué mejor que lo puedan hacer a través del WhatsApp que tenemos habilitado. Y bueno, también decirles que como cada lunes tenemos dos cápsulas maravillosas. Me refiero a la cápsula literaria que nos hace favor de mandar Eurídice Román de Dios. Nuestra querida maestra Eurídice, que además pues es experta en creación literaria y que ya saben, pues que hace cursos maravillosos de creación literaria y que les invitamos, querida audiencia, a que se sumen a los talleres gratuitos que hace. Y por supuesto, nuestra cápsula viajera con Bruno Fuchs de Zorro por el Mundo para que nos dé todos los tips de viaje que están increíbles y pues qué mejor también que le escriban a Bruno y que lean todos los artículos que tiene en esta página Zorro por el Mundo. Y bueno, decirles por supuesto que podemos transmitir en esta ocasión en vivo gracias a todos y cada uno de nuestros patrocinadores. Me refiero por supuesto a El Guayero. Muchísimas gracias por patrocinarnos. Pues ya El Guayero cumple 40 años de dar servicio. Más bien, el año pasado cumplió 40 años. Este año es 41 años de dar servicio. Así que, pues si usted está cerca de la alberca olímpica, si está cerca del centro de Coyoacán, si está cerca del Museo Frida Kahlo, pues qué mejor que vaya hasta mi pyme de El Guayero porque los productos están riquísimos, de verdad. Y bueno, también decirles que si usted, querida audiencia, quieren hacer pequeñas reuniones o reuniones masivas, pueden ser reuniones desde cinco personas a reuniones desde 200 personas, pues qué mejor que contraten al Salón Circus de Coyoacán que está ahí en Avenida de Limán. Entonces, si a ustedes les queda esta ubicación, créanme que el lugar está increíble. Y repito, no tienen que ser grandes cantidades de personas. Ustedes pueden hacer reuniones muy pequeñas, hasta reuniones de 200, de 250 personas. Y bueno, finalmente agradecerle por supuesto a esta mi pyme El Garage. Si usted está cerca, querida audiencia, del Metro Eugenia, del Metro Etiopía. Si usted, pues ahora sí que está cerca del Metrobús Luz Aveñón, qué mejor que vaya a estas ricas hamburguesas de El Garage. Y bueno, ya saben que si van ustedes con todos y cada uno de nuestros patrocinadores, si les dicen que son seguidoras o seguidores de Hilando Contextos, pues les van a hacer su respectivo descuento. Y bueno, yo le voy a pedir aquí a producción que abramos cámara para presentar a nuestro invitado de hoy, que él es Arturo Mendieta. La verdad yo tengo, pues ahora sí que años de conocerlo. Un saludo a Ignacio Orozco que nos hizo favor de contactarlo. Bueno, porque bueno, pues él es deportista, mucho tiempo fue de alto rendimiento, toda su vida se ha dedicado al deporte. Y bueno, pues ahorita viene como nuestro experto analista para que aclaremos desde conceptos, querida audiencia, básicos, desde qué es el deporte, cómo lo podemos definir, hasta qué es, no sé, una actividad física, por qué es importante hacer deporte. En fin, pues aquí tenemos a Arturo Mendieta. ¿Cómo estás, mi estimada? Bien, Carol. Qué gustazo verte. El gusto es mío. Muchísimas gracias por estar aquí. Oye, mi estimado, pues a ver, cuéntanos un poquito de tu trayectoria, por qué decidiste pues que el deporte fuera lo tuyo, este, cómo fue, porque además, bueno, tú trabajas en el Instituto del Deporte de la Ciudad de México. Sí. Y supongo que tu trayectoria, pues bueno, siempre ha sido eso, ¿no? El amor al deporte, esa vocación, este, al deporte, esa vocación al servicio público. Entonces, platícanos, ¿cómo fue que tú decidiste presentarle al deporte? Bueno, muchas gracias. Antes que nada, quiero agradecer la invitación y felicitar. Hoy es un día muy especial para los profesores. Es muy, muy especial porque gracias a ellos, muchos hemos logrado muchas cosas y nos han sembrado esa semilla. Y la decisión de tomar el deporte como una actividad fue como muchos, casual, la verdad. No hay un sistema que te diga, tú eres apto para esto, para esta actividad y todo eso. Tenemos grandes ejemplos. Raúl González, medallista olímpico de Los Ángeles 84, primer dirigente de la Comisión Nacional del Deporte. Él quería ser beisbolista. Su gran sueño era ser pitcher. Pero sus logros deportivos son en la caminata. Ganó todo, absolutamente todo. La actual directora, Ana Guevara, ella quería ser basquetbolista. De hecho, ella jugaba basquetbol. Y la ve un entrenador y pues resulta que sus grandes logros es corriendo 400 metros. Entonces, no hay nada, no hay un sistema, desgraciadamente, en el país que diga, tu somatotipo tiene que ver con esta actividad física. No hay. Y la mía fue totalmente casual, como la de muchos. Yo empecé, como todos, a jugar fútbol en la calle. Además, lo típico, ¿no? El fútbol, que es el deporte nacional. Sí, sí, sí. En la calle. Y canicas. Pareciera que no, pero jugar todas estas actividades, carreteritas y todo eso, ahorita veremos por qué es tan, tan importante en el desarrollo formativo y educativo de la sociedad en su conjunto. Hay que primero tener un marco muy grande de lo que es actividad física y lo que es deporte. La actividad física es cualquier actividad como saltar la cuerda, jugar canicas, el trompo, todo eso que el corazón hace que se acelere, que haya coordinación, todo eso es actividad física. Simplemente el caminar. Entonces, por lo que me estás diciendo, digamos que muchísimas personas hacemos actividad física, pero pocas son entonces las que realmente se dedican al deporte. Ya nos harás tú la definición de qué es deporte. Pero antes de adelantarnos, a mí me gustaría, entonces, ¿tú a qué te dedicaste? Porque además tengo entendido, quiero presumirle aquí al público que tú llegaste, bueno, a ser de alto rendimiento, llegaste quizá no a las olimpiadas, pero sí llegaste a Panamericanos, que es algo importante. ¿Cuál fue tu rama? Platícanos de eso. Pues fue totalmente casual. Yo llegué a un deportivo, lo digo abiertamente, llegué a la YMCA, como mucho soy hijo de ahí, y ahí todos jugamos todos los deportes. Obviamente al pasar a todos los deportes, en alguno es donde destacas. Hay gente que no sabe ni siquiera que es muy buena nadando, porque ni siquiera ha nadado. Hay gente que puede ser muy buena en tiro con arco, pero nunca ha tenido un arco en sus manos. Ahí me llegó una raqueta. Una raqueta, empecé a jugar como muchos, ahí jugamos squash, racquetbol, y donde me enamoré de ese deporte fue el badminton. El deporte con el bólido más rápido, inclusive más rápido que un Fórmula 1. El gallo llega a ir muchísimo más rápido. Ah, no tenía idea, qué impresionante. Sí, sí, sí. Entonces, ahí fue donde mis, este, mis capacidades físicas fueron un poco más arriba. Y ahí empezaste a entrenar, empezaste a ir, ¿qué, a la CONADE? ¿Cómo fue ese proceso? No, 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 no. Simplemente, este, con un amigo, al cual yo admiro mucho, lo respeto mucho, mi entrenador, Bernardo Monreal. Por cierto, medallista de bronce en los Juegos Panamericanos en Winnipeg. Un gran logro porque él lo logra después de un cáncer. Wow. Lo logra la medalla en dobles con José Luis López Yera, el doble. Impresionante. Sí, en dobles. Entonces, mi reconocimiento para los dos. Él llega a, este, a esos, a esos logros, la verdad, pero, pues, con él y con otros amigos que jugábamos. Y ahí se potencializaron mis, mis, este, mis habilidades. Y, pues, fuimos entrando a un torneo, luego a otro, y así te vas empapando de cómo es el proceso. Creo que eso también es parte de saber cómo un atleta llega a participar en las justas internacionales. Claro. ¿Cuál es el proceso? Porque me queda claro que lo que no tenemos es información. Que muchas veces pasa eso, ¿no? Si hay madres, padres de familia, gente que nos está viendo que a veces dicen, oye, yo creo que mi hijo o mi hija tiene talento, ¿a dónde lo puedo llevar? También, ¿cuánto es el costo? Hay gente que dice, híjole, hay ciertos deportes que son demasiado elitizados y a mí no me alcanza. A lo mejor por eso es que también hay deportes que son más populares que otros, ¿no? No es lo mismo el soccer o el frontón, ¿no? A mano, que, pues, quizás solo es una, una pelota, a quizás deportes mucho más complejos que requieren de otras herramientas, ¿no? Sí, como el golf, cosas así, ¿no? Claro, el buceo, el golf, el... Tocaste un tema muy, muy importante, los papás. Todo esto es educativo, es parte del desarrollo integral educativo y formativo. ¿Por qué? Porque a veces los papás quieren reflejar lo que ellos jamás hicieron en sus hijos. Entonces, por ejemplo, en una competencia de taekwondo, pues, es de contacto, pero a veces hay que encerrar a los papás en un lugar aparte y decirles, papás, esto es formativo, pero también es complicado por una razón. Hay deportes que ofrecen becas estudiantiles, como el fútbol americano, que es nuestro deporte estudiantil por excelencia. Entonces, ¿saben que tener una beca en una institución académica, terminan una carrera y les abre un mundo muy distinto al que a veces ni siquiera uno aspira? Sí, por supuesto. El deporte te da esa situación. Te doy el ejemplo de Tadeo Vega, por ejemplo, de Marcha, un jovencito que vendía periódicos con su abuelita, pasa un entrenador, un entrenador que fue un atleta muy, muy bueno, Pedro Aroche, lo ve, lo empieza a entrenar y su primer participación la hace en Cheboxari, Rusia. ¡Guau! ¿Te imaginas el mundo que le abren? ¡Claro! De vender periódicos, ¿no? En la calle. A competir y después... Ahí a Rusia, y además Rusia, bueno, dicen que es de los lugares obligados, por supuesto, para ir. Tienes que ir, sí. Y de ahí te abre otra situación. Vas a Rusia, ves unas mesas enormes, en Alemania esas mesas enormes, son para tomar cerveza, pero ahí se juega ajedrez. Entonces, es impresionante el mundo que te abre a la hora de que participas ya como representante nacional, cuando viajas, te da la oportunidad de conocer otras culturas, religiones, formas de pensar, educativas. Comida. Y cuando compites y tú le preguntas a tu contrario, oye, ¿tú dónde comes? Pues en la escuela. Y tú dices, ¿y ahí tú? Pues donde pueda, ¿no? Oye, mi estimado, pero además, cuéntanos un poco, supongo además, digo, no sé a qué edad tú tuviste la oportunidad de competir, pero la emoción, ¿qué dices, no? Desde subirte al avión, representar a tu país, estar así que compitiendo, como dices tú, con otras personas. O sea, se ensancha el corazón. ¿Cuál fue? Cuéntanos uno de los momentos más emotivos para ti. ¿Sabes qué? Con el tiempo cambia ese sentimiento, porque cuando compites vas por todas las canicas y lloras, te ríes, todo junto de la alegría de que lograste el triunfo. En cualquier disciplina y cualquier deportista y cualquier competencia, por pequeña que sea, realmente sabes que haces tu esfuerzo. Entonces, el sentimiento con el tiempo va cambiando. La madurez te va dando otro sentimiento. Otra perspectiva, claro. Exactamente. Entonces, aprendes y dices, ¿cuál es la competencia o el partido más difícil que tienes? Es el que aún no juegas. Entonces, ¿por qué ese ya pasó? Ya estuvo ahí, ya los sentimientos, ya todo está ahí. Pero, ¿qué es lo que tiene que ver? Hacia el futuro. Que todavía puedes hacer una actividad, que todavía te puedes mover, jugar, competir contra ti. Eso es lo más importante. La disciplina. La disciplina. Y hablando del tema que tú nos decías al principio, ¿no? De felicitar a las y los maestros, que evidentemente su profesión es muy formativa para todas las personas. En tu caso, por ejemplo, ¿quiénes fueron los profesores que más te formaron, las profesoras que más te formaron, que marcaron tu rumbo? Porque, pues también en una de esas a lo mejor tú en algún momento dijiste, oye, no, ya quiero tirar la toalla, ya no me quiero dedicar a eso. O también vas analizando y dices, bueno, yo ya llegué a este nivel, a lo mejor ya di todo, sin embargo, ya no puedo subir más. Entonces, a lo mejor pasó a otra etapa de entrenador o de formador. Entonces, en tu caso, ¿cómo fue? Mira, mi caso fue una situación igual, fortuita. Cuando termino yo dije, ya, ya no, ya no más competencia. Porque también te cansas, el cuerpo ya no te da lo mismo. El deporte que yo practico es mucho, muy rápido. Las reacciones son muy, este, extremas. Es muy rápido el gallo, las rodillas ya no te dan, en fin. Es difícil aprender a decir, ya no. Yo por eso los admiro. Y perdón que te interrumpa, pero eso es cierto, ¿no? De repente dices, si tú quieres continuar, a lo mejor tu cerebro quiere continuar, pero tu cuerpo todavía, o sea, tu cuerpo es el que te pone el freno porque tú quieres seguir por la pasión que tienes del deporte. Claro. Pero si te parece, vamos a ir a un corte comercial. Por supuesto, gracias. No se vaya, querida audiencia. Vamos, pues, este corte comercial hablando aquí acerca de este, pues, del deporte, del análisis del deporte, de la importancia de practicar deporte. Y bueno, no se vayan, estamos aquí con Arturo Mendeola. Regresamos en un momento y vamos, por supuesto, a nuestra cápsula literaria con la maestra Euridice Román de Dios. Son unos animalitos preciosos, ¿verdad? Mira, es un animal de compañía, de fácil manejo. Si te fijas, son pequeños. El que tú tienes ya no es tan pequeño. Te traje, te traje uno de alrededor de seis. El periodista, el galerista, y quién sabe cuántas cosas más. Y lo que se acumula en la semana. Esta historia en la que una cantante muy famosa y su novio, que también es un cantante famoso, escribe una canción que se llama Marry Me, Cásate Conmigo. Como ustedes conecten con el dibujo, está perfecto, ¿eh? Y ahí tenemos a este personaje, ¿verdad? Es fácil dibujar, así que, pues, anímense. En esa plaza, en ese jardín, y tenemos la conchita, y está la casa, llamada Casa de la Malinche. Entonces, es un lugar de mucha presencia cortesiana, Coyoacán en particular, ¿no? Saludo al público de Hilando Contextos. ¿Y para qué leer? ¿Y para qué escribir? Después de leer cien, mil, diez mil libros en la vida, ¿qué se ha leído? Nada. Decir, yo solo sé que no he leído nada, después de leer miles de libros, no es un acto de fingida modestia, es rigurosamente exacto. Por eso la medida de la lectura no debe ser el número leído, sino el estado en que nos dejan. ¿Qué importa si se es culto, si se está al día, o ha leído todos los libros? Lo que importa es cómo se anda, cómo se ve, cómo se actúa, después de leer, nos hace físicamente más reales. Nos dice Gabriel Zahir. ¿Ustedes escuchas? ¿Qué piensan? Hoy les leeré un fragmento de un poema inédito. Llueve toda la noche, llueve el día. Todo nos llueve, se humedecen las escaleras, el baño, pronto también el lecho para el descanso. Llueve sobre la pintura del paisaje de un lejano oriente. Todo nos llueve y somos niños y risa y agua, abiertos para seguir lloviéndonos toda la noche, todo el día. Montarnos en el caballo que relincha y sumergirnos en la piscina con los delfines, con la sirena que abraza, el barco, las ranas, el amor y la bonanza. No salir ya nunca del paisaje húmedo de las montañas. Tomamos nuestras bicicletas, seguimos la ruta ya marcada, la de la noche que llueve todo el día. Llueve la lluvia, llueve el viento. Lluevo contigo, nos llovemos. Soy Euridice Román de Dios y hasta la próxima. Pues ya estamos de vuelta, querida audiencia, aquí en Hilando Contextos, un espacio en donde se tejen opiniones. Yo soy Carol Orozco y bueno, ya saben que estamos aquí con Arturo Mendiola hablando acerca del deporte, del análisis y de las diferencias entre deporte y actividades físicas. Y bueno, esperemos que les haya gustado, por supuesto, nuestra cápsula literaria con la maestra Euridice Román de Dios. Recuerden escribirle Euridice, ella da talleres de creación literaria padrísimos. Muchos de estos talleres son gratuitos. Próximamente se está aperturando uno ahí en la librería El Péndulo. Así es que escríbanle porque no tienen que ser expertas ni expertos y pues qué mejor que tengan la curiosidad para aprender de creación literaria. Y bueno, aquí continuando contigo, mi querido Arturo. Yo en el corte pasado, pues te decía, ¿no? Digamos que lo difícil que luego es reconocerse a una misma, a uno mismo de chin, me encanta el deporte, pero ya cumplí ese ciclo, ¿no? A lo mejor tu mente y tus ganas quieren continuar con ese deporte, pero ya las piernas no te responden, el cuerpo no te responde. Entonces, como que ahí hay un freno y hay una incompatibilidad. Entonces, cuéntanos tu caso. Gracias. Sí, es complicado. No solo el mío, el de muchos. La situación es que tienes mucha razón. Yo estaba platicando con un amigo que aprecio mucho, Pepe y Casa. Estábamos jugando badminton y dice, es que la mente me dice, tengo que hacer esto, pero las piernas ya no. Y eso pasa mucho en muchos deportes. Hay jugadores que alargan su vida. Hay deportes donde sí se puede. Sí, la vida del deportista es mucho más longeva. Te hablo de, por ejemplo, en atletismo, los lanzadores. Jabalina, bala, martillo, son mucho más adultos o los corredores de fondo. Es muy difícil ver a un ganador de un maratón de 19, 20 años. Tiene que ver con toda una cuestión química, física, porque las fibras son rápidas a esa edad. Las fibras de resistencia y todo eso se van entrenando y los ganadores de maratón son personas ya un poco más adultas. Entonces, de verdad, créeme que esta cuestión de la cultura física y deporte son muchas ramas. Es muy complicado, pero también te dan un aspecto de un equipo multidisciplinario que es el que te ayuda. El aspecto psicológico tiene que ver con saber ganar, porque ganar no es casualidad, se vuelve un hábito. Para eso te entrenan psicológicamente hablando, parte del equipo multidisciplinario. Oye, y también hay mucha gente que luego ha cuestionado que hay entrenadores, entrenadoras que tienen un estilo demasiado rudo. Inclusive ya tengo entendido que las cuestiones de estrés y las cuestiones que tienen que ver con la salud mental, pues ya están hasta por la Organización Mundial de la Salud como catalogadas como enfermedad, porque las presiones luego generan, digamos que enfermedades terribles y consecuencias que uno luego no sabe controlar. En tu caso, por ejemplo, ¿tuviste algún problema en donde dijeras, híjole, ya no puedo con esta presión? ¿Tuviste algún tema en donde tenías que trabajar y estudiar y a la vez hacer ejercicio? ¿Cómo fue ese proceso para ti? Porque supongo que muchas y muchos deportistas, como el ejemplo que tú pones, pues este chavito se dedicaba a vender periódicos, pues trabajaba, pero a la vez seguramente para que haber ganado tuvo que haber entrenado muchas horas y seguro dormía muy poco y seguro no tenía el recurso y a lo mejor en lugar de tomar el transporte público, pues iba caminando, no sé, las cosas que luego hacen grandes deportistas, ¿no? Sí, mira, la verdad es que eso de que alguien que diga, no, es que hice el gran sacrificio y todo eso, eso no es cierto. Te voy a dar un ejemplo. Los jugadores de fútbol americano, que es el deporte estudiantil por excelencia, ellos estudian, trabajan y entrenan. O sea, que pueden con todo. La verdad es que son unos súper atletas y pueden con todo. Son el ejemplo de que sí se puede. El fútbol americano es un deporte formativo, la verdad. Yo lo amo, el fútbol americano. Un saludo a todos los vietnamitas, prepa 9, los diablitos rojos, a todos los que juegan fútbol americano, porque de verdad lo hacen. Entonces, simplemente hay una rama de lo que es esta parte de la cultura física y deporte que pareciera extraña, pero se llama administración del tiempo libre. Tan, tan codiciada en los países desarrollados. Esto pasó durante la pandemia, la verdad. La gente entre familia no se conocía, no convivía, no sabía ni siquiera cuáles eran los gustos. Y esa es la administración del tiempo libre. ¿Qué hago con mi familia cuando tengo ese espacio? O solo también. Entonces, te digo, es todo un proceso. La verdad, la cultura física, deporte, administración del tiempo libre, toda esa gama tiene que ver con el desarrollo cultural, educativo, formativo. Y eso te lo van enseñando. La vida te lo van dando. Y por eso la importancia, no sé si coincides conmigo, de, como dices tú, de administrar el tiempo y decir, oye, a ver, tengo este tiempo libre, lo hago, digamos que lo dedico a algo productivo, algo recreativo, qué mejor que puede ser un deporte. Y también, bueno, eso aleja de adicciones, aleja de cosas, a final de cuentas, negativas. Oye, mi estimado, pues ya tenemos preguntas. Agradecerle, por supuesto, a la audiencia que nos hace favor de escribir. De verdad, muchísimas gracias. Si te parece, mi querido Arturo, vamos a ir leyéndolas para que nos vayas contestando. Dice, en los tiempos en los que empezó tu actividad deportiva, había apoyos de parte del gobierno y ves cambios que ayuden a los deportistas en este gobierno. Sí, siempre ha habido apoyos y en este, en esta administración también la hay. Claro que van cambiando las circunstancias. Es, primero lo que debemos de tener es la información. Porque el deporte no solamente es el presidente de la Comisión Nacional del Deporte. Se los explico así. Es como un gran edificio. En ese edificio está el interior 1, 2, 3. Ese interior 1 es atletismo, natación, badminton, ajedrez. Cada uno, cada asociación, cada disciplina deportiva se rige por sus propios, este, lineamientos y reglamentos. Son asociaciones civiles. Es un derecho que está en la constitución. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ellos se rigen entre ellos. Pero hay un órgano rector que es la Comisión Nacional del Deporte. Entonces, de ahí sale todo el apoyo, pero ellos son los que ponen sus lineamientos y reglamentos. Entonces, la CONADE no puede estar, este, dentro de ellos y decirle, aquí en este departamento se va a comer a las 3. No, porque, ¿qué crees? Que todos llegamos a las 5 y todos queremos comer a las 5. Entonces, no puede intervenir en la vida interna. Pero, ¿sabes qué? Ellos sí tienen que dar la obligación de darle servicio al edificio. Así es como rige el deporte. Entonces, cada quien, digamos, que tiene como sus reglas internas. No puede, la CONADE no puede entrometerse, por así decirlo, no puede dictar. Sin embargo, sí puede nada más dar como las directrices generales de hay que dar de comer, por ejemplo. Exactamente. Ese es el órgano regulador nada más. Esto se va a jugar así y todos deciden, así jugamos. Perfecto, sale. Oye, pues, mira, con base en eso y hasta parece, mi estimado, porque usted sabe, querida audiencia, que cada vez que hay corte, pues yo me pongo aquí a chismorrear con las y las personas que entrevistamos. Entonces, pues, estábamos tú y yo platicando justamente de los logros que han tenido últimamente, pues, algunas deportistas. Y tenemos una pregunta que dice, los deportistas siguen buscando recursos económicos. ¿Cómo es que dice que pueden todo? Yo supongo que hacer por lo del americano, que tú, mi querido Arturo, decías que podían con todo. ¿Cuál es tu postura de eso? Porque dicen, pues, que siguen buscando recursos económicos. Entonces, ¿cómo es que se puede con todo? Cada federación tiene y puede tener sus propios patrocinios. Por ejemplo, el fútbol tiene sus patrocinios muy importantes, muy grandes. Es el deporte más popular, más no el nacional. Nuestro deporte nacional es la charrería, por supuesto, no el fútbol. Y entonces, pues, cada asociación, cada federación busca sus patrocinios afines a su disciplina deportiva. A lo que sí, quizá hay un poco de desigualdad porque por lo mismo que, o es pregunta, ¿eh? Supongo que hay gente que le encanta el fútbol americano, que le encanta el fútbol sóccer, y a lo mejor es más fácil tener patrocinadores en esas ramas que a lo mejor en el badminton o que a lo mejor, no sé, en el hay alay o algún otro deporte que sea más completo. Conarco, que está teniendo tantos resultados, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Y la verdad es que esa culpa es de los medios de comunicación. Te explico. En un noticiario están los titulares y dicen, ¿saben qué? Vamos a deportes. Y con una gran sonrisa van hacia la cápsula de deportes y entonces empieza el titular, bueno, es la línea, dice, bueno, vamos a los deportes. Y deportes son muchísimos. Y entonces empiezan, pues, ganó tal equipo contra tal equipo. Y este equipo contra tal equipo. Pero los 10 minutos, 3, 4, lo que sean, hablan de fútbol, pero no hablan, por ejemplo, de los logros de las niñas de ahora de la natación artística, del tiro con arco y sobre todo los femeninos, ¿eh? Que están teniendo tantos resultados ahora que son mucho, muy importantes. Oye, hablando de ese nado sincronizado, tenemos una pregunta que dice, con muy pocos recursos todos las competidoras de nado sincronizado ganaron. ¿Por qué no hay apoyo? Sí hay apoyo. La verdad es que sí hay apoyo. Pongamos las cosas en el contexto real. ¿Qué es lo que pasa? Los atletas de alto rendimiento, los que van a Juegos Olímpicos y los que ya son medallistas olímpicos y que están en ese proceso, aclaro, son Juegos Olímpicos. El proceso de cuatro años es el que se llama Olimpiada. Todo ese proceso de cuatro años que van a sus nacionales, Juegos Centroamericanos, Panamericanos, el Mundial de su Especialidad y Juegos Olímpicos. Ese proceso se llama Olimpiada. En el evento ya son los Juegos Olímpicos. Esos atletas consagrados, ya que son nuestros orgullos nacionales, reciben muchos apoyos. Reciben apoyos del gobierno estatal, del gobierno federal, algún patrocinador que a la marca les es atractivo. Entonces reciben mucho apoyo realmente. Cuando dejan de competir es que ya dejan de recibir esos apoyos y sí estamos hablando de cantidades grandes. Pocos se preparan para la vida ya terminada como deportista. Oye, que entonces también eso es una parte que habría que cuestionarnos, ¿no? A las personas que se quieran dedicar al deporte. Por ejemplo, los padres, las madres que nos están viendo y que quieren que sus hijas, sus hijos se dediquen al deporte y sus mismas hijas, hijas, quieren dedicarse a eso. Pues decir, bueno, claro, me dedico al deporte, pero también, ¿qué va a pasar cuando termine de hacer esa parte del deporte? ¿De qué voy a vivir, no? Entonces quizá que se preparen, que tengan, tú ponías por eso este ejemplo de las y los deportistas de americano, de fútbol americano, porque tienen la posibilidad de decir, oye, a ver, logré ser de alto rendimiento, se terminó el alto rendimiento, pero no me quedo ya sin el patrocinio y sin el apoyo de ese gobierno, sino que ya soy, no sé, abogada, soy ingeniero. Tienen una formación académica. Tengo una formación académica que me permite seguir manteniendo. Exacto, sí. Nuestro sistema no está diseñado para eso. Ok. Esa es la realidad. Y el problema viene desde la educación. Ese es nuestro gran talón de Aquiles. Ok. Competimos contra países desarrollados donde el atleta come en su institución académica, entrena en su institución académica, es su alma mater. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros competimos con un sistema y a la hora de competir, compite el sistema contra el sistema. Esa es la verdad. Porque, por ejemplo, te doy un ejemplo. Hay un país muy pequeño, Jamaica. Jamaica tiene más medallas que nosotros en Juegos Olímpicos. El cuadro medallero se divide en oro, plata y bronce. La que cuenta es la de oro. Esa es la que te da el puntaje. Y la plata y bronce es para diferenciar en el lugar del tablero. Nada más. Pero lo que vale es nada más la de oro. Pero lo que vale es la de oro. Pero entonces, ¿cómo vemos que un país tan pequeño como Jamaica tiene mucho más medallas que nosotros? Son más medallas por persona que habita que nosotros. Jamaica es más pequeño que Chihuahua. Sí, claro. Y tiene mucho más medallas que nosotros. Entonces, estamos fallando en el sistema educativo. Ahí es donde falla. Desde tu perspectiva, ¿qué tenemos que hacer? ¿Impulsar nuevas políticas públicas? Las políticas públicas tienen que venir desde la escuela. Ok. La actividad física. Desde los primeros años. Sí. Sigue igual. Desde que yo estaba en la escuela, muchos. Tenemos una hora de deportes. Que le dicen en la escuela. ¿Y qué te dan de deportes? Lo mismo quiere el profesor de español, de matemáticas, de literatura. Más tiempo. Lo mismo el profesor de educación física. Claro. Pero no la tiene. Y ni siquiera las instalaciones correctas. Oye, que eso pasa muchísimo, ¿no? De repente no hay ni siquiera la infraestructura. Porque no es lo mismo hablar a lo mejor de un colegio de la Ciudad de México que a lo mejor de un colegio del último pueblo de Chiapas, de Oaxaca, de Guerrero. Pues de aquí mismo de la ciudad. De aquí mismo de la ciudad. Oye, el tiempo otra vez ha sido rapidísimo. Vámonos a un corte comercial. No se vaya, querida audiencia. Estamos aquí en Hilando Contextos, un espacio donde se teje en opiniones. Vamos a este corte comercial, a esta cápsula de Bruno Fuchs de Zorro por el Mundo. Y regresamos. ¡Suscríbete! 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 El mismísimo Ricardo Anaya. ¿Qué nos puedes contar al respecto, Miquel Carita? ¿Qué opinas? Y el nivel con el que se está abordando la reforma eléctrica. es una polémica no es lo que te pase con la vida es lo que haces al respecto de ella esa es una de mis definiciones de amar todos tenemos que buscar un don el don que tenemos y algunos como tú dices algunos son matemáticos son científicos pero cuando ustedes hablan de un testamento digital pues estamos hablando también ya de palabras mayores ¿qué es lo que te da esa autenticidad? hay grandes artistas creo que lo que me hace diferente a todos ellos es que yo canto desde el corazón abordar el conflicto latinoamericano precisamente está pasando de México a la Patagonia muchas situaciones que tienen que ver con elecciones, grupos sociales wowmx.tv hola amigas y amigos de Lando Contextos soy Bruno Fux de zorro por el mundo y les traigo la cápsula viajera vamos a seguir en Bacalar este es un lugar increíble por su laguna que le llaman de siete colores que dependiendo del clima podemos ver más o menos azules y es un lugar muy especial porque tiene estromatolitos una especie de vestigio biológico arqueológico que son bacterias que le dan vida a este lago para visitarlo podemos nosotros escoger diferentes formas se puede completar un tour desde su lugar de origen o llegar aquí y buscar en las cooperativas y tomar ya sea un pontón que es una especie de lancha pequeña o una lancha rápida también existen veleros lo cual yo recomiendo para no estar metiendo vehículos de motor al lago cuando estamos nosotros visitando el lago vamos a ver diferentes puntos como los cenotes a eso le llaman partes dentro del lago que tienen una profundidad diferente suele ser el lago un poco superficial aquí encontramos grandes profundidades y por lo tanto cambia las tonalidades del agua el canal de los piratas que suele ser un canal que utilizaban los piratas para entrar y por ende también hay un fuerte aquí en el pueblo hoy en día queda poco de este pasado colonial y de los piratas pero con un buen guía pueden encontrar y rascar un poco para saber qué es lo que pasó en este lugar también no dejemos de considerar que es un lugar de selva es exuberante y hay mucha naturaleza por lo cual también les sugiero salirse un poco del pueblo y poder apreciar ese regalo que nos da la naturaleza cabe aclarar que no se puede usar bloqueado para meternos al lago para cuidar justamente ese sistema ecológico tan especial y por eso es que podemos ver viajeros turistas con la cara quemada el cuerpo quemado porque estamos cuidando el lago al no meter ningún químico extraño también hay letreros de no exfoliarse con el fondo del lago entonces también tener cuidado y preservar este tesoro natural nos vemos en la siguiente cápsula para más información pueden consultarla en www.zoroxmundo.com y hacernos llegar sus preguntas en nuestras redes sociales facebook, twitter e instagram arroba zoroxmundo pues ya estamos de vuelta querida audiencia aquí en Hilando Contextos un espacio en donde se tejen opiniones yo soy Caola Orozco muchísimas gracias por estar sintonizándonos totalmente en vivo desde todas nuestras plataformas esperemos que les haya gustado esta cápsula de Bruno Fuchs de Zorro por el Mundo ya saben que esta página de Bruno pues está increíble porque tiene muchos tips de viajes pero además tiene varios artículos yo les invito a que lean el artículo que su servidora hizo acerca de Corea del Norte de la República Popular Democrática de Corea de verdad un país increíble que les recomiendo que vayan y bueno también agradecer a todas y cada una de las personas que nos han hecho favor de mandar sus preguntas sus comentarios ya en pantalla apareció el teléfono en el whatsapp así es que por favor sigan pues mandándonos todas sus preguntas y comentarios que aquí mi querido Arturo Mendiola las va a estar respondiendo oye Arturo pues continuando con el corte pasado a mí me gustaría también que me dijeras bueno a ver tú dices esto tiene que empezar desde los primeros años de la educación es decir que en las escuelas desde el kinder desde la primaria pues sea más tiempo para que los jóvenes o las niñas los niños los adolescentes tengan pues a final de cuentas actividades deportivas y actividades que les permitan realmente ejercitarse y de ahí perfilarse algún deporte en donde tuvieran talento y que quisieran el tiempo y las instalaciones y más que nada el deporte que hagan deporte que sean unas personas sanas te voy a decir por qué las personas sanas tienen el hábito de hacer una actividad física y no se tiene que correr 10 kilómetros diarios para empezar todo eso no con que camines 20 minutos diarios te voy a decir qué es lo que pasa nuestro sistema de salud está colapsado pero tenemos enfermedades crónico-degenerativas propias del sedentarismo entonces al no tener una actividad física nuestro sistema de salud está colapsado y eso repercute en la cuestión económica del país tiene que tiene que invertir mucho dinero en remediar pero no invertimos en prevenir que por eso la importancia entonces de la prevención para que salga menos costoso y que porque si es cierto tienes razón estamos en los primeros lugares siempre en obesidad en diabetes en hipertensión o sea y solo es cuestión de prevenir y es cultural nada más te digo tener el hábito nos lleva el hábito de caminar 20 minutos diarios y saber cuál es el plato del buen comer ya con eso la persona tiene un cambio totalmente radical si la gente está con el sedentarismo come puras cosas como dicen frituras fritangas cosas mira te voy a decir lo siguiente mi generación saludo a los amigos de la secundaria 26 que seguramente me están viendo de toda mi familia mira todos comíamos chatarra tomábamos refrescos todo eso pero cuál es la situación es una situación progresiva el individuo tiene que comer 2000 calorías al día te imaginas todas las que quemábamos nosotros que terminamos a las 12 y media la escuela llegábamos y era jugar jugar hasta que la pelota ya no la podíamos ver obviamente quemábamos esas 2000 calorías los niños ahora no pueden salir por cuestiones de muchas formas inseguridad todo esto y nosotros decíamos vamos a la papelería caminábamos vamos al pan lo hacíamos acompañabas al compañero a las tortillas luego las tuyas entonces caminabas mucho y jugabas todo el día esa es la diferencia oye pero además hubo otra o hay otra gran diferencia que ha marcado el parteaguas no de México del mundo que fue la pandemia esta pandemia en donde nadie visualizaba realmente lo que era yo recuerdo te confieso que cuando pasó eso pues todo el mundo pensamos un par de semanas este no sé va a ser como la influencia de repente fue un mes dos meses tres meses y ya veía situaciones en donde pues mucha gente como dices tú estaba desesperada sacó pues también muchos problemas porque pues muchas por ejemplo niñas niños adolescentes que ya no iban a la escuela que tenían que estar confinadas y confinados en sus casas pues de repente empezó el abuso sexual hacia ellas hacia ellos empezaron también ese sedentarismo empezaron crisis de ansiedad de la familia se empezó a incrementar digamos que muchas enfermedades entonces en el caso de ustedes tú como parte del instituto del deporte de la ciudad de México ¿qué hicieron? o sea ¿qué estrategia utilizaron? gracias mira en ese momento yo estaba trabajando para la alcaldía Miguel Hidalgo este el alcalde me da la la consigna después de ser el director de actividades deportivas y este ¿qué es lo que pasa? yo iba a correr a Gandhi y ahí me encontraba varios amigos y me contacta este un compañero que jugaba badminton juega todavía me dice oye ¿cuál es la situación para poder abrir la instalación? me da el dato le dije está mal totalmente ese dato que tú me das es falso entonces yo me aboco a darles toda la información de ahí me dice ¿se lo puedes decir a mi director? al director del Deportivo Chapultepec Jorge Nicolí me habla y me dice oye ¿me puedes dar ese dato? ¿cómo sería? le dije sí me contacta con Alfredo Jiménez de Sandy él es el presidente de la asociación de gerentes de clubes y ahí yo le pido a mi director Salvador Morales que este hiciéramos una junta entonces estaban ya los clubes de la alcaldía Miguel Hidalgo se hizo una junta y se les dio la información pero yo me puse a recabar toda la información que teníamos que tener para presentarlo entonces se hizo una junta entre el presidente de la asociación de gerentes de clubes los clubes de ahí se incorporó me habló Rodrigo Chávez el presidente de la asociación de gerentes de gimnasios estamos hablando de más de 25 marcas entonces se hizo un grupo bastante importante se hace la junta con el alcalde Víctor Romo se le entrega toda la documentación todo lo que se tenía que respaldar entonces se lo lleva a la jefa de gobierno pero en ese documento yo me asesoré de médicos el doctor Gonzalo Luna médico en medicina deportiva y otras personas me ayudaron el maestro César Moreno mi mentor me ayudó a hacer esa situación él la presenta con la jefa de gobierno pero siempre fue la situación de salud nunca la económica fue la cuestión de salud las cuestiones físicas emocionales psicológicas todo eso la presentan y entonces es cuando la jefa de gobierno decide poner el foco naranja y que se iban a abrir las instalaciones al 30% las instalaciones al aire libre eso fue un logro de nosotros presentando respaldando por qué se tenía que hacer esa actividad física y de ahí fue el parteaguas para todo Ciudad de México y el Estado de México oye felicidades porque además si fue una como dicen una chamba titánica el convencer el documentar y bueno a ver cuéntanos un poquito cuando ustedes se aperturan de repente si la gente empezó a llegar te pongo el ejemplo porque con miedo exactamente porque la gente salía con miedo si la gente que si tuvo que estar confinada y de repente decía no yo prefiero que mi hija que mi hijo esté aquí y en todo caso que haga ejercicio acá o también se incrementó que quiero eso y largo un poco con la pregunta que nos hace una persona que dice que si no tiene que ver también con las cuestiones de la tecnología que ahora los niños y los jóvenes juegan en su casa más con el Xbox o con ese tipo de herramientas que al aire libre ¿cuál es tu perspectiva de eso mi estimado? Mira la situación es que todo todo tiene que compaginarse la tecnología y todo eso no hay un paso atrás y para eso están los eSports los juegos donde antes veías a la persona obesa tal vez sentada jugando ahora ya es toda una industria es una industria muy poderosa que maneja e inclusive más dinero que producto interno bruto que países africanos centroamericanos tal vez caribeños entonces los atletas que juegan tienen rutinas de entrenamiento psicológicas es un atleta ya el que hace todo eso por la industria simplemente los juegos olímpicos son una industria y han revolucionado el voleibol antes se jugaba a 15 puntos pero con cambio ahora ya no hay cambios igual que el badminton por ejemplo ya no hay cambios es punto 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 todo tiene que ver con la comercialización se hacen más ágiles mucho más atractivos para la televisión en los juegos olímpicos y los eSports ya no son el típico jovencito obeso que come suficiente comida chatarra no ya son unos atletas entonces hay que adaptarse a todas esas cuestiones no está peleada la tecnología con la actividad deportiva perfecto oye mi estimado y cambiando del tema pero hablando de natación hay una pregunta que hice en Yucatán hay un nadador yucateco que es de alto rendimiento y ha cruzado incluso el canal de la mancha sin embargo no recibe recursos y anda viendo de dónde saca estos recursos no tiene ayuda del gobierno entonces por qué tú señalas que sí hay esos recursos económicos pregúntale primero este hay deportes que son olímpicos hay otros que no son olímpicos tenemos una gran representante Paola en racquetbol pero hay una situación no es olímpico Samantha Terán en squash de las mejores jugadoras del mundo no es olímpico entonces esa actividad no es olímpica o sea cruzar el canal de la mancha con todo y que es obviamente algo es un gran esfuerzo y hay que reconocerlo no era tonedano la primer mujer mexicana el Siete Mares también el Siete Mares que tiene todo el reconocimiento este todas estas cuestiones hay que analizarlas no todos los deportes son olímpicos ahí tú qué aconsejarías entonces que se acercaran por ejemplo a los diputados a los senadores al municipio qué le aconsejarías a estas personas que a lo mejor tienen algún deporte tienen muchísimo talento pero bueno no encajan en esa no están inscritos en los Juegos Olímpicos exactamente y pues simplemente hay patrocinadores especializados en esas cuestiones por ejemplo los clavados estos extremos que se avientan de muy muy alto hay algunos patrocinios que están interesados precisamente en ese evento por ser extremos tal vez oye mi estimado y algo que quiero destacar lo que tú decías del tema de los medios de comunicación yo creo que también para las y los deportistas que no están en ese rango va a ser muy difícil conseguir patrocinio si saben que a lo mejor no van a poder pues ahora sí que lucir ese premio porque los medios de comunicación pues a lo mejor sí están nada más acotados a ciertos deportes entonces es todo un tema ahí que que literal ya el productor me dijo Carol tienes tres minutos ya lo vi ahí en pantalla entonces en estos tres minutos a mí me encantaría mi estimado que pues le dijeras algo al público un consejo que les quisieras dar a las los niñas los niños los adolescentes los padres de familia las madres de familia que nos están viendo pues para que se haga el deporte adelante por favor gracias pues mira más que nada un consejo no soy quien para dar un consejo pero si mi experiencia es el hacer una actividad deportiva tiene que ver con cuestiones de disciplina tiene que ver con cuestiones emocionales psicológicas y eso tiene que ver con la formación de la persona educativa y formativa nada más y el primer paso es el más difícil para el camino más largo claro que lo importante es eso la constancia y que no no les importe cómo se vean en short cómo se ven en pants si combinan o no a la hora de competir de jugar eso es lo de menos por supuesto no importa cómo te ves oye mi querido Arturo Mendiola pues yo te quiero agradecer muchísimo esto ha sido todo querida audiencia muchísimas gracias por estar sintonizándonos yo quiero despedir este programa pues por supuesto felicitando a las y los profesores que forman cada día por supuesto un fuerte abrazo a todas mis profesoras y mis profesores que a lo largo de mi vida me han formado les quiero muchísimo les llevo en el corazón les reconozco toda su labor y bueno hablando del deporte y esto de la mano con pues con el tema de las y los maestros pues qué mejor que pues promovamos el deporte qué mejor que exijamos políticas públicas que estén a la altura de pues que los profesores y las profesoras puedan ganar más también a la altura de que puedan competir pues ahora sí que a niveles internacionales y cada vez México vaya creciendo en estas ramas yo soy Carla Orozco que tengan muy buena tarde y por favor continúen con toda la programación de guauemx.tv nos vemos el próximo lunes adiós wow 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 ¡Guau!